hola a todos aquí JohnnyStream bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo de Captain Tsubasa Dream Team y bueno día 4 ticket SSR 50% garantizado veamos esa moneda de cara o cruz si sale bien o sale mal pero primero ya sabéis la single diaria y luego vamos con los tickets esperemos tener más suerte que estos días que es el primer día en el directo nos hemos llevado un buen mojón primero la de pago no se nos olvide pero importan vamos para allá a ver me parece que no no efectivamente sin el mojoncilla pero ella nunca se sabe sin el mojoncilla pero bueno vamos a ver si la multi esta vez se nos porta es un 50% es un cara o cruz totalmente cara al menos un SSR cruz no nos llevamos nada de nuevo pero bueno ya mañana por fin es el SSR garantizado hay un 50% de probabilidad así que por favor vamos con esa moneda al aire crucemos los dedos que papi necesita material nuevo y cuanto más lo digo menos me toca parece que ni aposta vamos allá uff a ver parece que sí ahora sí tenemos SSR hoy sí hoy sí lo tenemos se transforma alguno más habría estado guay pero bueno a ver que toca venga papi también algo guapo bueno robson no lo tenía no lo tenía tampoco nos vamos a engañar no lo tenía pero me 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 este es el malillo bueno bueno al menos nos ha tocado el SSR que en comparación estos días no me había tocado nada así que bueno menos de una piedra aunque bueno SSR hay hoy pues nada esa ha sido la tirada de hoy el nuevo bueno el nuevo robson el robson que es nuevo para mí otros no es más que conocido y bueno ya mañana por fin tenemos el SSR asegurado la última single y dependiendo de que toque es muy muy pero que muy probable lo más seguro que sí que tiene las dos steps que me faltan y conseguir un samurai seguro podrá ser ese Genzo que está ahí en la pantallita ahora sumando puede ser Shizaki, Tsubasa, Soda, Misaki ya vemos mañana lo vamos a averiguar y por cierto para aquellos que también me sigáis por Dragon Ball Token Battle os recuerdo que esta noche vamos a hacer un directito en el que vamos a llevar a nuestro querido Trunks de 0 hasta LR en riguroso directo lo vamos a pasar muy bien así que os recomiendo que os paséis que a partir de las 9 y media hora española nos toca darle cañita a a ese Trunks por fin tan querido va a llegar hasta LR le vamos a dar mucha caña mucho amor y lo vamos a probar en muchos equipos así que gente nos vemos esta noche aquellos que seáis de Tsubasa y a los que no nos vemos mañana con las últimas tiradas a esta ruleta y sobre todo a los tickets saber cuál es el SSR asegurado de mañana un saludito gente nos vemos hasta luego